Hola amigos de Mundo Tuerca TV, soy Nancy Díaz Espinoza y hoy nos tocó manejar el Virtus de Volkswagen, un vehículo que fue presentado en Brasil y que ya está en el mercado peruano. Un sedán completamente nuevo que se destaca por ser el primer modelo de la marca y del mundo por tener inteligencia artificial, además viene con la tecnología MQB y es bastante espacioso para su segmento. Bueno, vamos a ver la parte exterior, tiene una muy buena presentación, los faros bifocales halógenos con detalles cromados y el centro pues va en el logo de la marca de Volkswagen, tiene faros antinieblas, los aros son de 16 pulgadas, los intermitentes con tecnología LED. Este vehículo tiene un motor de 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, 155 newton metros de torque, doble eje de levas, sistema de distribución variable en el lado de admisión que hace que contribuya pues para el ahorro de combustible. Como lo comentamos al inicio de la presentación del vehículo, es bastante espacioso por dentro, como también en la parte posterior en cuanto a la maletera, para abrir es automáticamente, como ven es bastante espacio, tiene para portaobjetos, nosotros como pertenecemos a un medio de comunicación, llevamos todas nuestras cosas y todavía no sobra. Y para cerrarlo si es manual, como pueden ver. Una de las particularidades de este vehículo es que en este momento la puerta no se puede abrir, pero si yo no tengo la llave acá en mi mano y estoy a una distancia mínima, por lo menos de 30 centímetros, sin presionar nada, se va a abrir. El vehículo está cerrado, las lunas, no tengo la llave en mi mano, con presionarlo, baja y luego también se puede subir automáticamente. Bueno, estamos estacionados para poder brindarles de la mejor manera todos los detalles que va adentro de este vehículo Highline. El timón es deportivo forrado en cuero. Al lado derecho tenemos la pantalla táctil de 6.5 pulgadas, donde tiene pues radio, tiene MP3, entradas para UCB, y por supuesto está conectado con el Apple Alper Connect, compatible con Android, iPhone y con Mirror Lean. Tiene aire acondicionado, según la versión, algunos vienen con este Climatronic, el otro con las versiones, también la versión de entrada. Vienen dos versiones, caja manual de 5 velocidades mecánica y 6 velocidades en automático, caja Tiptronic, donde el conductor puede realizar los cambios de manera manual de acuerdo a su estilo de conducción. El volante es regulable tanto en altura como también en profundidad. Tiene soporte para el celular, se puede sacar la guantera. Hemos visto que es un poco refrigerada, como también ahí tienen la luz, tiene iluminación. Acá tienen toma corriente de 12 voltios. Este vehículo tiene airbag frontal para piloto y copiloto, frenos ABS y EBD. Esto impide que el conductor pierda el control del vehículo durante el frenado en situaciones de emergencia, logrando así un frenado más preciso y adecuado. También cuenta con el sistema antideslizante de tracción ACR. Nos da seguridad durante la conducción, cuando el vehículo se encuentra en una superficie resbaladiza, evitando esto el derrape o patinaje también. Tiene anclajes ISOFIC en la parte posterior, que viene en todas las versiones. Adicionalmente cuenta con uno superior denominado Top Tether, que actúa también a modo de anclaje para sujetar las sillas a la carrocería del vehículo. Es el primer auto integrado, el sistema Waxon IBM, que va a responder a todas las dudas sobre el funcionamiento del vehículo. Así el usuario no tendrá que recurrir al manual. Pregunte en voz alta y espere que el sistema despeje sus dudas. Otra de las cosas importantes que hemos podido ver en este vehículo, es que el retrovisor exterior tiene una función fill down. Basta con colocar la marcha atrás para que el retrovisor derecho tire automáticamente hacia abajo, permitiendo visualizar la vereda o verba. En conclusiones, hemos manejado este vehículo, por cierto, muy suave en cuanto al manejo. Es un auto seguro que ha obtenido las cinco estrellas en la protección para el adulto y también para niños, por el Latin NCAP, que es la máxima autoridad en seguridad para Latinoamérica. Es para personas, por ejemplo, que gustan de la tecnología, de la innovación. Por eso que tenemos toda la tecnología desarrollada por parte de Volkswagen en este vehículo. Y adivinen cuánto cuesta. 15 mil 990 dólares con el precio de entrada. Viene con una garantía de tres años o 100 mil kilómetros. Esto ya lo pueden encontrar en todos los concesionarios a nivel nacional de Volkswagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!